Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Selvin desde casa, esperando que se encuentre súper, súper bien En esta oportunidad con un nuevo video para el canal, un nuevo tutorial Espero que les guste, así que sin más cosas, sin más preámbulos Vamos a nuestro poderoso Audacity que por ahí está Y pues este es el programa, esto es lo que necesitamos para arreglar nuestra voz con el autotune ¿Cómo se hace? Bueno, primero que nada, vamos a grabar Entonces, esto es importante, acá está ese botón y vamos a decir, probando la garganta Yo sé que tú me quieres Quiero que lo escuchen, por favor, antes de seguir Yo sé que tú me quieres Yo sé que no tengo una bella y de hermosa voz, pero ahí se va El proceso es el siguiente, no se olviden de hacer la ecualización Uno abajo de este, como el treble bust, le damos aceptar Después de eso, le damos la compresión Después le damos el nivelado Ahí estás, menos 70 decibeles Niveladito, aceptar Ahí está nivelado Ahí lo normalizamos Y está listo, menos 3 decibeles Y pongo, ahí está Vamos a quitar este espacio de ruido que quiero que escuchen antes Ese es el ruido, ya como que masterizado Una masterización del ruido ahí, por favor Vamos a quitar este ruido A obtener el perfil Y después de ello nos vamos a aceptar Le damos dos veces las mismas cosas Porque es importante La obtener otra vez Y le quitamos el ruido, por favor Y ya está Y como suena, como suena, como dice A ver Yo sé que tú me quieres Ahí está Bueno, muchas personas Bueno, ahora vamos con lo importante, con lo interesante Que es el autotune VST Vamos a abrirlo Muchas personas lo que hacen es C Y cromate Ya es tú Ya así como queda Menos 5 Y entonces Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Es que es importante escucharlo Y eso suena así Yo sé Que tú me quieres Pero Pero No es bueno Hacer eso Muchas personas Ah, es que tú me has en tu primer video Bueno, es que ya estamos actualizando Este rollo Vamos a abrirlo Y yo creo Si no estoy mal Soy Do Re Mi Fa Sol Aquí está Yo soy G Y soy Si no estoy mal Mayor Bueno Vamos a probarlo Y si nos queda chido Pues Vamos a escucharlo Vamos a dejarlo así Pero es importante Que ustedes Encuentren La nota perfecta ¿Ok? Entonces Vamos a escucharlo Vamos a darle a aceptar Por aquí Ajá Y vamos a escucharlo Porque es importante escucharlo Pues papi Tú sabes Yo sé Que tú me quieres Y ya se escuchó Muy bonito Pero siento que Está como que muy pasado Del autotune Por ahí Entonces Acá está esto Vamos a dejarle Diez ¿Qué les parece? Ahí está Vamos a Lo deshice Y ahora lo vamos a volver a hacer Tú sabes papá Cómo suena Esto Cómo suena Y cómo dice Ahí ya suena Suena menos Ya suena bien Ustedes sabrán Cómo hacerlo Pero Esto es lo importante Que encuentren Su nota Porque si no van a encontrar La nota Van a sonar Como sonó La primera vez Con el autotune Entonces Pues definitivamente Es importante ¿Qué más le vamos a hacer Para que suene bonito? Bueno Pues nada cuesta Hacer silencio Con esto por acá Quitamos esto Y quitamos esto también Y quitamos esto también Así Ya con esto Listo Vamos a darle Control D O sea Control más la D Del teclado Por supuesto Y si Pues Ustedes no lo saben hacer Pues solo le pueden dar Una opción Que yo creo que está Para duplicar ¿Dónde está El de duplicado? No está Bueno Control D Ya estuvo Ya Vamos a seleccionarlo Control D Luego acá A esto le vamos a poner Un delay Que muchas personas Me han estado escribiendo Ay parcero Fíjese que no está Y los amigos de Argentina Ose No está el delay Y así Entonces Pues Ah Yo no sé ¿Qué pasa con ustedes? Muchachos Pero vamos a ir con un delay Y lo vamos a dejar ahí Así como está Así como está Vamos a regular Lo normal Y que suene bonito Le damos Aceptar Y ahí Solito Solito Se va creando Y para que la voz Quede buena Quede perfecta A esto le vamos a bajar Unos 5 decibeles Menos 5 Ustedes lo van a escuchar Ya sobre la pista Ya todo Pero Acá es importante Que sea menos 7 O sea 2 decibeles menos Para que no se escuche Tan feo Tan mal Ni muy fuerte Ni muy bajo Vamos a dejarlo en menos 8 Ya para tanta cosa Aquí está Ahí está Acá arriba está Menos 5 Y acá abajo está Menos 8 Para que suene bonito Para que suene bien Y Escuchen esto ya Chilero Chilero Yo sé Que tú me quieres Y allí quedó Es que está fácil Y sencillo ¿Verdad que sí? Imagínense Nos llevamos 6 minutos Para Poder hacerlo Bueno Con toda la introducción Y todo el rollo Pues está chido ¿No? Hay diferentes Efectos Que podemos hacer Y les voy a dejar Este bonus Aprovechando Que lo hice Bastante rápido Ahí Un bonus Que es muy importante Aquí hay una parte En donde decimos Yo Yo creo que es acá Vamos a escucharlo Yo Entonces Lo que podemos hacer Yo creo que este efecto Ya lo he enseñado Pero si es primera vez Que ven mis videos Pues buena onda Vamos a seleccionar Esa parte donde dice Yo Y le vamos a dar Control D ¿Verdad? Y acá ya está Va Entonces ¿Qué vamos a hacer Con esta parte? Lo que vamos a hacer Es que lo vamos a trazar Unos segunditos Ahí Vamos a darle Con la tecla de shift Y las Teclas de dirección Hacia atrás Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y ahí está Lo vamos a quitar Por aquí Ustedes sabrán Cómo hacerlo Yo solo quiero enseñarles Este efecto Y lo voy a volver A duplicar por acá Y le vamos a dar Un dos Tres Cuatro Cinco Hacia atrás Lo eliminamos Y quiero escuchar Cómo queda Vamos a ver Si se puede apreciar Por acá Acá está Quiero que escuchen Vamos a hacer la prueba Y esto lo podemos hacer En todas nuestras canciones Yo sé Ay cabrón Si quedó muy pa' fuera Manu Vamos a ver Un dos Tres Cuatro Cinco Lo vamos a quitar Y este Un dos Tres Cuatro Cinco Un dos Tres Cuatro Cinco Y ahí está Vamos a escucharlo otra vez A ver qué tal Yo sé Que tú me quieres Oh qué nivel Qué nivel Oh por Dios santo Bueno ahí Ahí está Esa parte es importante Y es muy buena Porque ustedes pueden hacer Efectos así como Yo 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 sé Entonces Es una De las formas Más bonitas de hacerlo Ahí ustedes Si lo quieren pasar De un lado para otro Ya podemos hacerlo Al R Y al L Ahí para que se escuche De un lado Y después del otro Primero en el derecho Después en el izquierdo Imagínense Que ese efecto Les pueda servir Pues nada Ahí se los dejo Y con eso ya nos tardamos Otros dos minutos más Pero ahí estamos Espero les funcione Espero les sirva De mucho este video Dejen su me gusta Suscríbanse Activen la campanita Y vienen muchos videos Este canal es bastante extenso Tenemos desde Audacity Como arreglar la voz Como al montón De tutoriales Y música Mucha música Así que pues para ustedes Bendiciones Que se den un excelente día Una excelente tarde Una excelente noche Y que la base Muy bien Yo los veo en el siguiente Tu tutorial Y cualquier cosa Dejen sus comentarios Los quiero bastante Asumimos más 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 De 4 mil Suscriptores Imagínense Vamos a tener Tamalito de elote Hasta luego Bye Bye